Hola, soy Irene Montero y soy portavoz del Grupo Confederal de Unidas Podemos en Comú Podem en Marea en el Congreso de los Diputados. He grabado este vídeo porque quiero hablaros de algo muy grave que está ocurriendo en el Parlamento y de lo que seguramente no hayáis oído hablar en la televisión. ¿Recordáis cuando nos decían que si queríamos cambiar las cosas teníamos que montar un partido, presentarnos a las elecciones, llevar las propuestas al Congreso de los Diputados, buscar los apoyos de la mayoría de partidos y una vez conseguido, ¿esas propuestas se aprobarían? Bueno, pues esto es simplemente mentira y si quieres saber por qué es mentira tienes que quedarte con una palabra, veto. El Gobierno del Partido Popular está vetando muchas de las leyes que presentamos en el Parlamento para mejorar la vida de la gente. Esto quiere decir que ni siquiera permiten que se voten o que se debatan. Cuando el Gobierno las recibe, directamente las desecha. ¿Que cómo puede ocurrir esto? Pues porque el Gobierno tiene la capacidad de vetar cualquier ley que afecte a los presupuestos vigentes, especialmente aquellas que impliquen un aumento de los gastos. Es lo que se conoce como veto presupuestario. En la práctica esto significa que el Gobierno puede vetar cualquier ley que no le guste, porque casi todas las leyes que mejoran la vida de la gente implican un aumento de los gastos. En tan solo un año de legislatura, el Gobierno de Mariano Rajoy ha vetado más de 40 leyes presentadas por los partidos políticos o por los parlamentos autonómicos. Para que os hagáis una idea de lo grave que es esto, significa que en solo un año el Gobierno de Mariano Rajoy ha hecho el 40% de todos los vetos que han hecho todos los gobiernos de la historia de la democracia. El Gobierno del PP no solamente está abusando del veto presupuestario, también lo está utilizando de forma tramposa, porque no solamente están vetando leyes que afectan a los presupuestos vigentes, también vetan leyes que afectan a presupuestos futuros. Pero todo se entiende mucho mejor si observamos cuáles son las leyes que veta el Gobierno de Mariano Rajoy. Algunas de las leyes que nos han vetado a Unidas Podemos son una ley para aumentar la cuantía de las pensiones y para que la edad de jubilación vuelva a los 65 años. Una ley para hacer que los permisos de maternidad y paternidad sean iguales e intransferibles. O una ley para subir la prestación por hijo a cargo, que ahora es de 25 euros al mes y subiría hasta 100 euros al mes al final de la legislatura. Esta última propuesta, por ejemplo, nos la han vetado argumentando que supone un incremento de 600 millones de euros. Lo que no nos cuentan es que se han gastado 60.000 millones de euros de todos los españoles y españolas en rescatar a los bancos. El Gobierno impide que gastemos tan solo un 1% de esa cantidad en rescatar a los niños y a las niñas de nuestro país, cuando uno de cada tres están en riesgo de pobreza y exclusión social. Para rescatar a los grandes bancos, para eso hay todo el dinero del mundo. Pero para rescatar a la gente de nuestro país, para eso ya no tanto. Lo que está haciendo el Gobierno es un auténtico veto a la democracia, porque está impidiendo al Parlamento ejercer su función, que es legislar, hacer las leyes. Esto no solo lo decimos Unidas Podemos, también lo dice el Congreso de los Diputados, que ha tenido que enviar un informe al Tribunal Constitucional en el que dice claramente que el Gobierno está abusando de su capacidad de veto, que debería ser excepcional. Con eso también están atacando a la separación de poderes, un pilar fundamental en democracia, porque están impidiendo al Legislativo hacer las leyes. Impiden al Congreso hacer su trabajo y lo convierten en una farsa, o como a ellos les gusta decir, con perdón de los payasos, en un circo. Da igual lo que propongamos, porque si no les gusta, lo vetan. Así que cuando te cuenten que con un Gobierno en minoría gobierna el Parlamento, cuéntales que eso es simplemente mentira, porque el Gobierno del PP abusa del veto. Cuando te digan que el Partido Popular defiende la ley y defiende la Constitución, diles que es simplemente mentira y diles que dejen trabajar al Parlamento. Cuando te cuenten que Unidas Podemos no trabaja, demuéstrales con hechos que son el Partido Popular y Ciudadanos quienes tiran todo nuestro trabajo a la basura. Como no vamos a permitir que nos impidan hacer nuestro trabajo, hace unos días defendimos una propuesta para limitar la capacidad de veto del Gobierno. Y tengo que daros una buena noticia. A pesar de que el Partido Popular y su muleta naranja han votado en contra, hemos conseguido los votos necesarios para dar un primer paso en la aprobación de esta propuesta. Esta ley se está tramitando ahora mismo en el Parlamento y vamos a hacer todo lo posible para ponerle difícil al PP seguir abusando del veto presupuestario y para ponernos más fácil hacer y debatir leyes que puedan mejorar la vida de la gente.